buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu stk live 9 para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en apagar y ya tu teléfono está apagado para encenderlo de nuevo hacemos lo mismo pulsamos aquí en el botón de inicio y lo sujetamos y esperamos y ahora si tu teléfono tiene algún patrón hay que introducirlo y ya está tu teléfono ya está encendido de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y